¿Qué tal amigos? Informal ya ha tenido acceso a hablar con una de las personas, con un topo, digámoslo así, ¿no? Que ha estado trabajando en la fábrica de la tele y que se va a ver sin puesto de trabajo. Y todos lo veían desde lejos, es decir, veían cómo se estaba exprimiendo algo hasta límites insospechados que estaban siendo extremistas a la hora de vender ese documental y que al final sabían que iban a acabar mal. Estaban todos muy preocupados. Ya lo comentó mi moderadora que también tenía una especie de... Bueno, que tiene una persona trabajando en Mediaset, en la fábrica de la tele en concreto. Y bueno, sabía de estas cositas y ya nos había informado. Que llevaban mucho tiempo nerviosos, que estaban buscando trabajos, que estaban buscando nuevas alternativas porque sabían de que no iban a estar mucho tiempo allí y a la postre así ha sido, ¿no? Bueno, el artículo es bastante extenso, pero es bastante clarificador, tanto en cuanto incluso estremecedor que una persona que está a punto de perder el trabajo, bueno, se abra y cuenta un poco los entresijos de lo que ha sido Rocío Carrasco y su documental, ya no solo para Antonio David Flor y su familia, por supuesto, sino para las familias para las cuales ellos han hecho un negocio. Es decir, Rocío Carrasco sale con mucho dinero, sale con mucho dinero Oscar Cornejo, Adrián Madrid y sus productoras. Ahora los meten en un ere, pero ellos siguen tan ricamente con su dinero y el resto que les den. El resto que les den, ¿no? Es un poco el resumen de lo que os voy a leer. Bueno, Rocío Carrasco, señalada como culpable del cerrojazo de Sálvame, nos ha destrozado. Rocío Carrasco es el nombre propio de uno de los grandes errores de la fábrica de la tele. Su presencia durante los casi 30 episodios de su docudrama por entregas polarizó tanto la cadena que fue vetada por los nuevos responsables de la cadena. La exagerada presencia de la hija de Rocío Jurado en el universo Sálvame se considera en círculos de Mediaset como uno de los antecedentes claros del final de Sálvame. Durante años fue atacada por el programa que contaba con su elenco de colaboradores con su exmarido Antonio Biflores. Después de años atacándola y machacándola desde Sálvame, la mujer de Fidel Albiad se convirtió en aliada de la productora para hacer un docudrama por capítulos a cambio de una astronómica cifra económica. Se ha publicado que dos millones de euros, eso por el primer documental. Por el segundo me imagino que a lo mejor no tanto, pero algo por el estilo, ¿no? Eso fue al principio del fin, afirma un trabajador de la productora de Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Ojito, porque hay un topo que está comentando estas cosas. Y según ha podido saber Informalia, no es el único que maldice la hora en que todo empezó a torcerse para los empleados de la fábrica de la tele, la mitad de los cuales se enfrenta probablemente a un ERE. Hablamos de unas 150 personas, ¿eh? Ojo, que estamos hablando de 150 familias. Que no estamos hablando solo de 150 personas, sino yo soy una persona. Y si yo me quedo sin trabajo y dependen de mí, mi familia, estamos hablando de que somos 5, pues somos 5 los que comíamos de ahí, ¿no? Entonces fijarse que esto para estas personas pues tiene que ser terrible, ¿no? En ese círculo laboral se responsabiliza, Rosito, de que vayan a quedarse en la calle. Nos han destrozado, nos repite un futuro damnificado. Tras unos datos iniciales de audiencias espectaculares desde las primeras semanas de la segunda temporada del documental, se empezó a percibir que estaba perjudicando a los programas de la fábrica y que su polarización, politización, perdón, era algo que lo terminaría pasando factura a la cadena. De hecho, eso se comentó muchísimo en tertulia, en medios de comunicación, y se hizo caso omiso, ¿no? Todos siguieron con la retahida de la politización, ellos mismos. Sin embargo, en lugar de rebajar el tono, todos siguieron exprimiendo su drama y forzando a la máquina. Argumenta, un trabajador de la productora pasó lo mismo con Carlota Corredera. Desde el primer minuto se vio que eso le estaba perjudicando. De hecho, a la fábrica Mediaset decidieron que Jorge Javier desapareciera del formato para no cargarse al presentador estrella de la cadena. Ojito, ojito lo que está contando esta persona, ¿eh? Que no lo presentó Jorge Javier porque pensaron que esto iba a quemar a la persona. Es decir, tenían que coger a un presentador o presentadora de turno que sabían que a la postre iba a terminar siendo repudiada por la opinión pública. Es que ellos ya sabían lo que iba a suceder y cogieron de Conejillo de India a Carlota Corredera y a la postre, ya lo estáis viendo, que fue la primera en salir. Incluso ella podía haber continuado y tal, se le prometieron muchas cosas y al final, nada, fueron seis episodios de un programa que le hicieron para callarla un poquito y un media fest que fue ya el culmen, ¿no? La culminación, la finalización, la cancelación del programa, ¿no? Pero Rocío utilizó a Carlota Corredera que se aprechó como abanderada de su causa y trajo un breve regreso para hacer aquí el programa del rey Juan Carlos y sus presuntos hijos bastardo. Un segundito porque se ha redireccionado, o sea, se ha actualizado. Bueno, así el 23 de junio será el último programa de Sálvame. Ellos ya han iniciado una cuenta atrás y fiel a su manera de ser, van a morir matando desde que se anunciaron en informales que Telecinco había decidido cargarse el programa. No han parado de reírse de la cadena y del programa de Ana Rosa. Estos días son más Sálvame que Nunca, algo que no debían haber dejado de ser. Pero lo hicieron para convertirse en un programa de rojo sin maricón, ya sabéis, y para radicalizarse en posturas políticas próximas a Podemos pulsando a todos aquellos colaboradores que no se alinearan con el pensamiento único. Rocío Carrasco les había abducido y o no lo vieron, o no quisieron verlo, o no les interesó verlo, porque a todos les estaba dando dinero y todo el que se arrimaba a la postura de Rocío Carrasco sabía que iba a perdurar ahí. Lo que no sabían era que ese tiempo que iban a perdurar no iba a ser de 20 años, sino solamente de dos, ¿no? No pusieron un freno a tiempo, con la primera parte era suficiente, pero Rocío Carrasco quería más y ellos se lo dieron. Lo que les ha supuesto lo peor de las consecuencias. De hecho, querían hacer un tercer proyecto, pero bueno, ese se quedó en el aire, ¿no? Y no me refiero al tema del padre y demás, no, era otra cosa, era otra cosa. Bueno, ahora en esa versión canalla de sus orígenes, que no, Caciquil, en su última época, Sálvame está mejorando su audiencia, estos días está siendo un programa entretenido y no excluyente. Aún así está haciendo oídos sordos al código ético que habla de no atacar a programas de la cadena, entre otras cosas. El jueves, por ejemplo, hicieron el Sálvame algodón de azúcar, una auténtica burla al programa de Ana Rosa, parodiando el club social del programa de las mañanas de Telecinco, arrancando el programa sentados en un sofá similar y diciendo que iban a hacer una actualidad amable en un magazine blanco y para todos los públicos, tildándolo de aburrido. Bueno, yo creo que fue un despropósito total y ya luego ver a Jorge Javier como que se ha rebajado la tensión, no sé, ya me reencontra con ella, no sé qué, en plan pelota porque sabe que está más fuera que dentro, ¿no? Queda más de un mes para que sigan ofreciendo batalla y conociéndoles todavía les queda dar un motivo más para que la nueva dirección de Telecinco se plantee enviar a todo el equipo del programa a su casa antes de lo previsto. Bueno, lastimosamente ya lo dijo Jorge Prado o la cadena, no les da tiempo a Sandra Barnett a estar antes de tiempo, con lo cual incluso se alargó una semana más, con lo cual hasta el día 23 de junio tenemos que seguir soportando este tipo de cosas. Y aparte que ya con esta decisión tomada y que no pueden emitir algo antes, son tres horas de sustitución, si estuviéramos hablando de una al día, pues mira, pero tres horas de sustitución al día, por muy mal que se porten estos días, por mucho que se salten el código ético, ya Borja Prado no pueden hacer nada, ya lo he hecho, hecho está, lo que están haciendo, hecho está, no se puede sustituir esas tres horas por nada, ahora mismo lo único que tienen es que cruzar los dedos para que Sandra Barnett a entre cuanto antes, que pase este mes lo antes posible y que puedan empezar a funcionar un proyecto más limpio, más puro y que también puedan entretenerse, ¿no? Bueno mi gente, hasta aquí el artículo, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.